Música Bueno, entonces vamos a ver Uy, este retraso no sea tanto feminizo, pues no, así porque no sobra la mano Ok Ok favor 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 ¿Por qué? ¡Canta! 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 ¡Te venimos a cantar! ¡Canta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Al Renén ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¿Estás tirando? Á Supercoño ¡L levanta! ¡Va a la rueda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡También el camarón es un favor! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Así le acabó la pila! ¡Bravo! 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 ¿Qué me dio falta? ¡Gracias! ¡Apátenlo! ¡Vá a salir! ¡Vá a salir! ¡Kerri! 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 ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Avivamos! ¡icherá! ¡Otra! 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 ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡Pues los máquinas! ¡No es una rera! ¡Un relajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fotos! ¡Fotos! ¡Gracias! 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 ¡Estaya fue alまず! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien��! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Que siga la fiesta! Las manos hacia abajo como las flóricas ¡Uf! 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 Las manos hacia abajo como las flóricas ¡Uf! 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 ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡Todos quieren bailar! ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡Si que me va a gustar! ¡Aquí no lo refiero! ¡No lo refiero! ¡Ya se la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lástimas, lástimas! ¡Vamos! ¡Que sigue! ¡Las foram! ¡Gracias! 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 Porque tu vida no hay que ser una vez que suerte No me voy a creer que eres hija de olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!